El chef Ferat es el mejor, ya está reorganizando toda la cocina a su estilo. Azra y Minet trabajan duro para organizar todo dentro de la cocina como el chef lo pide. Son una bendición. Pronto vamos a estar de pie nuevamente. Sí, la señora Feride no necesita preocuparse. Muy bien, tendremos todo listo a tiempo para el almuerzo. Muy bien, hablamos luego. ¿Cómo van, chicas? Casi listo. Bien. Minet, habla con los meseros y asegúrate de que tengan todo preparado. Tenedores, cucharas, cuchillos, todo debe estar listo ahora. No tenemos mucho tiempo y hay que ser muy puntuales. Como ordene, chef. Bien. Muy bien. Rasid, asegúrate de poner todo lo necesario en el carro de postres. El chef quiere todo perfecto. Bien, yo me encargo. Hola, mamá. ¿Cómo estás? Hola, Sumru. Quisiera buscar a Mert esta noche. No te preocupes, estará bien. Bien, te llamaré antes de ir por él. Lo entiendo, mamá. Mi tía y su esposo también pueden ir. Bueno. Minet, me gustaría llevar a Mert. ¿Crees que sea un problema? No, por supuesto que no. Es que estaba hablando con mamá. Bueno, mi tía y su esposo vienen de visita esta noche y ella tiene un problema en la cadera. Azra, no sé qué hacer. Bueno, no te preocupes. Buscaré un lugar donde dormir. ¿De qué hablas? No quise decir eso. Ya veremos cómo acomodarnos. Minet, no está bien. Tu tía tiene un problema. Debería estar cómoda. Llamaré por teléfono a un hotel o algo. Y creo que ya es hora de que busque un lugar. Azra, no estarás hablando en serio. ¿Cómo vas a irte a un hotel? Minet, no puedo quedarme en la calle. No te preocupes. Ya encontraré un lugar. Chicas, ¿qué conversación tan amena tienen aquí? ¿Pueden preparar café para hacerla un poco más interesante? ¿Les gustaría? No. No, chef. Tal vez no lo entienden. ¿Qué hace el pastel aquí todavía? El jefe tiene una reunión muy importante hoy. Ya casi es la hora y ustedes dos no paran de hablar. Sí, chef. Ya terminamos. Sí. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Pero va a hacer.